Música Paco de Lucía, Carlos do Carmo, Carmiño, Diana Navarro y Macaco son parte del cartel del Festival de Flamenco y Fado Badasón, Grandes Músicas en Badajoz, un gran evento musical que vuelve tras un año de paréntesis y que hoy ha sido presentado por el presidente Monago para el que Badasón refleja el nexo y el compromiso de Extremadura con Portugal y que vuelve, dice, con más fuerza que nunca. Monago lo ha presentado como una seña de identidad, un símbolo de la cultura ibérica y una apuesta por reanimar la cultura extremeña. Esta es una apuesta por reanimar la cultura, una apuesta que va mucho más allá del propio ámbito cultural, porque festivales como Badasón activan a través de la música, el turismo y la economía de nuestra comunidad autónoma. El Festival Badasón cuenta con un presupuesto de 350.000 euros, de los cuales se esperan recaudar 150.000 con la venta de entradas y el resto corresponde al patrocinio del gobierno extremeño. ¡Gracias!